Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Esa era la cifra que ustedes tenían. ¿Y cómo la aumentaron? ¿La braña? ¿Qué hicieron para aumentarla? ¿La inventaron? Sí, la inventamos. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar la cifra. El título del año. Se manejaron muchísimas cifras y bueno... Inventada. ¿Pero cómo lo inventaron? ¿Se puede explicar cómo fue ese momento? A ver, vamos a ver. En principio, la mentira en política es lo normal. En la guerra también es lo normal. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Dijimos varios números. Unos fueron 15.000, que estuvo más cerca, digamos. Otro 30.000 y otros disparates. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Creo que estaba Bonafini, sí, estaba Bonafini. Le saqué una foto en un puente para un periódico. ¿Qué madre aceptó esto? Che, pongamos el número de 30.000 para que cobrara una indemnización. Todas. ¿Todas? Todas.